Hola, sean bienvenidos a este subcanal Andriart101, yo soy Andriart y esta es la primera parte de cómo hacer al demogorgón con limpia pipas. Este monstruo de la serie Stranger Things que a más de uno creo que nos ha gustado y quisiéramos tenerlo en nuestra repisa, asustando a los demás muñecos que vamos a aprender a hacer conforme vaya pasando el tiempo. Bien, los materiales que vamos a ocupar son fáciles de conseguir en cualquier papelería, son muy económicos y nos permitirán hacer muchas figuras de aquí en adelante. Vamos a ocupar limpia pipas color hueso, limpia pipas color blanco, limpia pipas color rojo, silicón transparente o frío, tijeras y un encendedor. Bien, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es tomar un limpia pipas y partirlo a la mitad. Esto nos va a servir para empezar a hacer la base de la cabeza de nuestro demogorgón y de ahí va a empezar a salir toda nuestra figura. Vamos a tomar otro. Lo que vamos a hacer es formar un asterisco. Cortamos a la mitad con otro limpia pipas. Vamos a empezar a unirlos en forma de cruz, que estén bien centrados. Una vez bien centrados, le vamos a dar la vuelta, así. Perfecto, ya tenemos una parte. Ahora, la segunda, la tercera limpia pipas. Perfecto, igual, bien centrado, la mitad, y le damos vuelta. Listo. Ya tenemos nuestro asterisco. Ahora, el siguiente paso que vamos a llevar a cabo es, con un limpia pipas completo, le vamos a empezar a dar la vuelta a todo, todo, todo nuestro asterisco, patita por patita. Así es, así empezamos. Uno, dos, tres, y así sucesivamente hasta acabar nuestro limpia pipas, dándole la vuelta a todo nuestro asterisco. Vamos a ir apretando muy bien, para que se vaya afianzando muy bien. Así es. Muy bien. Así. Vuelta a vuelta. Este no se dejaba. Este no se dejaba. Listo. Listo. Muy bien. Ya nos acabamos nuestro primer limpia pipas. En este punto vamos a hundir un poco por dentro, para que se vaya haciendo la forma de la cabeza. Vamos a tomar otro limpia pipas. Aquí está. Vamos a meter por abajo, por donde terminamos de enredar el primero, y vamos a volver a darle vuelta, hasta que terminemos nuestro limpia pipas. Así es. Por todo el asterisco. Muy bien. Así. Recuerden ir apretando muy bien, para que quede bien fijo nuestro limpia pipas. Es perfecto. Listo. Ahora vamos a ir sumiendo, y ya vamos a empezar a formar lo que es la cabeza de nuestro demogorgon. Las patitas que sobraron van a ir formando lo que es el cuello. Listo. Aquí tenemos lo que ya es la base de la cabeza, y vamos a decirlo así, la base del cuello. ¿Qué es eso? La base del cuello. Aquí lo tenemos. De aquí va a empezar a salir nuestra figura del demogorgon. Y te puedo comentar que, a partir de aquí, cualquier figura que quieras hacer, humana, de aquí va a salir la base de la cabeza. De ahí vamos a empezar el cuello, y de ahí vamos a agarrar lo que es todo el cuerpo. Ya te vas a ir dando cuenta con este personaje. Muy bien. Vamos a tomar más limpia pipas. Ahí no se dejan. Ya me estoy perdiendo con los limpia pipas. Déjate, déjate, déjate. Listo. Aquí ya tenemos cuatro limpia pipas más. Esto nos va a servir para formar los brazos. Muy bien. Vamos a ponerlos todos parejitos. Listo. Juntitos y parejitos. Así es. Lo medimos. Lo medimos a la mitad. Esto nos va a servir para que nuestros brazos queden parejos. Ok. Lo ponemos en el cuello. Y le vamos a dar una vuelta para amarrarlos. Así es. Listo. Ya tenemos la base de los brazos amarrados al cuello. Mira. Qué sencillo es. Ahora vamos a ir torciendo los limpia pipas de un lado para que vayan formando los brazos y luego del otro. Así es. Así. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos la base de los brazos. Si te das cuenta, de ahí van a salir también los dedos de nuestro personaje. Ahora vamos a tomar otros limpia pipas, otros tres. Aquí vamos. No se dejan. Ya se dejaron. Ok. Ahora tomamos tres limpia pipas. Aquí están. Y vamos a hacer exactamente el mismo paso. Pero en esta ocasión vamos a formar lo que son las piernas. Los doblamos a la mitad. Y los vamos a poner del lado del brazo izquierdo. En este caso tú puedes empezar ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. El que más te acomode. Una vez puestos del lado izquierdo, los vamos a doblar. Los vamos a torcer. Así. Y van a empezar a formar lo que son las piernas de nuestro monstruo. Aquí está. Si te das cuenta ya empieza a tomar figura nuestro personaje. Aquí está. Vamos a tomar otros tres. A veces se me atoran los limpia pipas con la bolsa y batallo un poco. Pero bueno, para el otro los voy a dejar todos afuera. Ok. Tomamos tres limpia pipas. Listo. Y ahora los vamos a poner del lado del brazo derecho. Así es. La parte de arriba, la que divide los limpia pipas a la mitad, van a empezar a formar los hombros. Y aquí con las piernas ya las vamos a atorcer para que vaya tomando más forma nuestro personaje, nuestro monstruo. Aquí está. ¿Ya te diste cuenta? Ok. Ahora vamos a tomar otro limpia pipas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a marcar lo que es el torso del personaje, el torso de nuestro monstruo. Vamos a empezar del brazo derecho, vamos a dar una vuelta. Lo pasamos por debajo de la pierna derecha. Nos vamos a la izquierda. Así. Vamos a la... Ahora al brazo izquierdo, al hombro izquierdo. Así, ahí vamos. Ahora vamos a enredar. Un segundito. Voy a mover la cámara un poco para atrás para que sea mejor. Ok. Bien. Como te decía, siempre tienes que apretar yendo los limpia pipas para que no se te vaya a quedar flojo el doblez. Muy bien. Ya hemos doblado aquí hacia la pierna de izquierda. Ahora vamos al hombro de izquierdo. Y el resto de limpia pipas lo vamos a enredar en el pecho. De pecho a la cintura. Así. Esto nos va a marcar lo que es el torso de nuestro personaje. Y aquí está. Si ya te diste cuenta, ya tenemos la base de nuestro personaje. Ahora, vamos a tomar otro limpia pipas. Bueno, primero vamos a acomodarlo bien. Así. Que quede bien bonito ahora. Ahora vamos a tomar otro limpia pipas y vamos a empezar a enrollar nuestro brazo izquierdo. Repito, tú puedes empezar del brazo que gustes, izquierdo o derecho por el que más te acomodes. Vamos a darle vuelta. Esto va a marcar nuestros brazos. Ahora, llegando a este punto, vamos a marcar lo que es nuestro dedo pulgar para marcar lo que son las manos. Vamos a dar una vuelta sobre el dedo pulgar y enrollamos. Y aquí si ya te diste cuenta, ya tenemos formados los dedos del demogorgon. Vamos a repetir este mismo paso ahora del lado del brazo derecho. Lo saltamos un poco por aquí para que le atore. Y vamos a enrollar por el brazo. Vuelta, vuelta, más vueltas. Ya me mareé. Vuelta, 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 vuelta. Hasta llegar al mismo punto del otro brazo. Mira, aquí los podemos medir. Para ver hasta dónde tiene que llegar y que quede simétrico nuestro brazo. Aquí ya empezamos a marcar lo que es el pulgar. Damos la vuelta. Y ya tenemos nuestro otro brazo. Listo. Ya tenemos nuestros dedos. Me gusta porque ya empieza a tomar la forma y ya me lo empiezo a imaginar terminado. Tú puedes hacer lo mismo y esto te emociona mal. Muy bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar otro limpia pipas. Y lo que sigue. Vamos a marcar la pierna. Vamos hacia abajo, vamos hacia abajo. Y vamos a enrollar toda la pierna para que empiece a marcar. Hasta que se nos termine el limpia pipas. Vamos a dividir los deditos. Un poquito más adelante te enseño. Pero vamos a que llegue hasta abajo. Mira. Estas dos puntitas las vamos a juntar para que empiecen a marcar los deditos. Aquí vamos a juntar estas dos puntas. Y aquí vamos a marcar estas dos puntas. Listo. Vamos a hacer el mismo paso en la otra pierna. Repito, tú puedes hacerlo empezando por la pierna que más te acomode, por la que más te guste. Puede ser la izquierda, puede ser la derecha. Vamos a enrollar. Y ahora vamos a volver a juntar las puntitas para formar los dedos. Así es. Aquí ya tenemos los deditos. Ya nuestro personaje empieza a tomar forma. ¿Te diste cuenta? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es enrollar hacia la cintura. Vamos a insertarlo por aquí. Y ahora le vamos a dar vuelta a la cintura. Así. Pasamos por debajo de las piernas para que marque mejor nuestro personaje. Bien. Ahora vamos a apretar un poco la cintura para que marque esa delgadez que tiene el monstruo. Que es de cintura delgada y torso grueso. Mira. ¿Ya te diste cuenta? Listo. Ahí va. Un poquito más. Como que le sacamos la grasita de más. Ahora vamos a insertar uno por aquí. Y le vamos a dar la vuelta en el torso, en el pecho. Para que se ponga más grueso el torso y quede mejor formado. Hasta que se nos termine nuestro limpio de pipas. Así. Perfecto. Vamos a atorarlo bien. Listo. Ya va tomando forma. ¿Te diste cuenta? Muy bien. De hecho yo empecé a jugar con él. Muy bien. Vamos a tomar otro limpio de pipas. Y vamos a engrosar un poquito más las piernas. Hasta donde llegue. Eso es. Perfecto. Vamos por la otra. El demogorgono es un personaje muy delgado. Pero dentro de todo. Tiene músculo. Tiene el músculo definido. Y pues para que no se vea tan en los huesos. Le vamos a poner un poquito más de limpio de pipas. Para que se vea más o menos gordito. Ahí la llevamos. Y ahí la lleva. No se quiere parar. Vamos a hacer que se pare. Vamos a tomar la mitad de nuestro limpio de pipas. ¿Qué nos sobró? Y vamos a hacer el talón. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros los seres humanos? A que nos podamos mantener equilibrados. Aparte del oído. Son los talones. Aquí vamos a hacer un arco. ¿Ya viste? Formando el talón. No se deja. Bien. Este arco nos va a formar el talón. Para que podamos. Poner de pie a nuestro personaje. Mira. Aquí está el talón. En forma de arco. Y este es el que nos va a dar la estabilidad. De que nuestro personaje se pueda mantener de pie. Bien. Lo enrollamos un poquito. Para marcar el talón. Para que quede bien firme. Y listo. Ya tenemos nuestro primer talón. Ahora vamos a hacer el segundo talón. Como ya no tengo limpia pipas. Vamos a. Bueno. Limpia pipas está la mitad. Vamos a cortar otro más. Perfecto. Ya tenemos la mitad de otro limpia pipas. No te preocupes por los pedazos que te van sobrando. Como te dije. Más adelante. Los vamos a ocupar. Al final de cuentas. Siempre, siempre, siempre. Vamos a ocupar los limpia pipas que nos vayan sobrando. Mira. Aquí vamos a hacer. El siguiente arco para que nos quede el siguiente arco para que nos quede el talón. Trata de hacerlo casi del mismo tamaño que el primero para que te quede parejo. Al final de cuentas. No te preocupes si a la primera no te queda. Todo es cuestión de práctica. Y mientras más practiques. Podrás hacer un ejército de demogorgones. ¿Te imaginas? Listo. Ya tenemos nuestro personaje. Y ya te das cuenta que ya se puede poner de pie. Espérame un ratito. Porque yo solito lo estoy jalando. Perfecto. Ya estás de pie. Ahí vamos. Muy bien. Eso es todo. Ok. El siguiente paso. ¿Cuál crees que sea? Déjame tomo más limpiapipas. Ok. El siguiente paso. Es. Hacer los dedos. Bueno. Formar bien los dedos de los pies. Aquí vamos a enrollar. Para que no se vea tan disparejos. Aquí vamos a enrollar un limpiapipas. Aquí. Y vamos a enredar. Hacia adentro. Así. Ve apretando. Ve apretando bastante para que no te quede este. Suelto el doblez. Aquí vamos a enrollar. Igual. Listo. Ahora de aquí vamos al. Y aquí pasamos al otro. Al otro dedo. Perfecto. Listo. Ya tenemos. El primer pie. Ahí está. Ahora. Vamos con el segundo pie. Déjame tomo otro limpio. Pipas. Vamos a cortarlo a la mitad. Ahorita estamos ocupando mitades. Y ya casi terminamos la base de nuestro demogorgon. Vamos a cortar aquí. Porque si te diste cuenta. Queda un poco más salido el dedo. No hay problema. De que cortes pedacitos. Como te digo. Los vamos a ocupar después. Aquí la cuestión es de que se vea. No es simétrico. Y ya la llevamos delante. Vamos. Muy bien. Muy bien. Tornar otro dedo. Perfecto. Y mira. Aquí si nos sobra un pedazo. Lo podemos cortar sin ningún problema. Listo. Ya tenemos. Los pies de nuestro demogorgon. Y mira. Se mantiene parado por sí solo. Ok. Aquí vamos a ajustarle. Perfecto. Ya se levanta por sí solo. Ya camina. Y lo acabo de tirar. Ok. Ahora. El siguiente paso. Es. Formar bien los dedos. Dejarlos al tamaño que nos parezca correcto. El demogorgon tiene. Dedos largos. Ahora vamos a medirlo más o menos. Dedos largos. Y vamos a cortar el excedente. Bueno. Lo que nos sobre de los. De los limpiapipas. Para formar los dedos. Así es. Ahora con la otra mano. Hacemos exactamente lo mismo. Muy bien. Perfecto. Dos. Tres. Y cuatro dedos. Perfecto. Listo. Bueno amigo. Hasta aquí llegamos a la primera parte de cómo hacer nuestro demogorgon. Espero te haya gustado. Dale like al video si te gustó. Y sígueme en Instagram como andriart101. Nos vemos en la segunda parte del video. Nos vemos en el viejo. Ya no espero.